Hola gente, hoy parimos con la Roshi, el día está muy frío, hay mucha humedad y hará unos 4 o 5 grados, así que queremos ir hasta el Cabo Peña, a 10 kilómetros de la acción de 3 kilómetros La nueva plazoleta, con la capital de Vigilio por Malvinas, el avión y esa es la plaza de los 200 años, que representa todo Río Grande con los juegos y las moquetas que hay Esto que está ahí, es el VIN 5, Batallón de Infantes de Marina Hay un Mirage que se usó en la Guerra de Malvinas La plaza de los Héroes Una tanqueta Y acá estamos por cruzar el Río Grande, que da origen al nombre de la ciudad Hoy vienen XR-650, XR-200, la Torpe allá, la C-50, un Taro allí, dos rodillos, 125, una, dos y aquello no me coloco alé Después de regruparnos en la casa de uno de los chicos, saldríamos hacia el Cabo Ahora vamos a agarrar, esto es parte de una estancia Allá, aquel que está allá, donde vamos a ir nosotros Y vamos a agarrar Estamos yendo hacia el mar acá Los pocitos que se ven ahí son de unas ratas mezcleras, como si fuese un quiz Que hay en la zona Está bastante floja la arena Y muy despareja Entonces entre lo que se entierra Y los pozos No Después está bastante, pero la Roshi se lo revanca A la moto le costaría bastante, porque está con las cubiertas originales Que no son como para arena, pero bueno, llevándola con los pies Y ahí va, ahí va Y ahí va, allá Ahí va, ahí va Oye ¡Gracias! Y por fin llegamos al Cabo Peña Y este lugar está a 10 kilómetros solamente de Río Grande Había mucho viento de este lado y decidimos dar vuelta al Cabo Los charcos estaban congelados La parte que no estaba congelada era Greda Un barro pegajoso que dificultaba bastante Más la Royal que tiene las cobertas originales con 8.000 kilómetros Entonces ya no tiene mucho ataco y bueno, le costaba un poquito mantenerla Pero bien, bien ¡Gracias! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Y Camas Sprout cerca ya! ¡Vamos atrás! ¡Gracias! 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 Comenzaríamos a volver y se pondría en un momento divertido porque uno de los chicos se cayó pero nosotros no sabíamos que se había golpeado desde el final cuando quiso levantar la moto ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Te ayudamos! ¡Te ayudamos! ¡Oh! 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 Nosotros nos reíamos pensando que no le había pasado nada y se había lastimado la pera, un cortecito pero bueno, nada grave a esta parte a esta parte la estaba mirando con cariño la veía bastante alta y bueno, vamos a darle con la Roji que es su lugar que se meta a campo traviesa por el medio de los coirones ¿Estaba bien? ¡Ay! ¡Qué bajar ahora, boludo! ¿O por arriba o por abajo? ¡Vamos por arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ion de videos! ¡ notes on mute! Subiríamos hasta donde está el faro del cabo Peña desde ahí, las visitas son terribles Gracias por ver el video. Volveríamos otra vez a la primera parte que nos llegamos al cabo y ahí bajaría a la playa, caminar un ratito, mirar el cabo. Hay piedras que se van saliendo del cabo, van cayendo los retumbres y el mar y el viento las batallando. Con forma realmente re bonita. Es un lugar para estar. Es un lugar para estar. Es un lugar para estar. Bajo mucho la temperatura, empezaríamos a volver todo el camino de vuelta. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima aventura. Chau chau, nos vemos. Chau chau, nos vemos.